Continuamos con Arte y Espectáculos, el lunes se llevó a cabo la gala de premiación de Smart Films Paraguay, la segunda edición de Smart Films Paraguay, la primera presencial el año pasado, Fausto que es el embajador de Smart Films, que es un realizador de Smart Films Paraguay, él junto a Natal Marenga, el año pasado fueron quienes se encargaron de hacer la gala, fue virtual, este año con Bruno Sosa me tocó presentar y fue un gran placer, sobre todo ver los cortometrajes, ver todos los cortometrajes en todas las categorías, que son tres las más importantes, y por supuesto el corto ganador me sacó no una sino varias lagrimitas, es Meli que está inspirado en la vida de Melissa Tilner, la primera atleta paralímpica que clasificó a unos Juegos Olímpicos, estuvo en Tokio, estaba basado en su vida, en cómo ella se enteró que padece de Ela, ahora nos va a explicar mejor el creador de este cortometraje y también cómo ella se quedó, o sea, cómo fue perdiendo la vista, y cómo me encanta que hayan tocado este tema porque se habla muy poco de Ela en Paraguay y en el mundo y es muy bueno visibilizar para entender. Gracias Cristóbal Cocuesta por acompañarnos, Cristóbal es el ganador, acá tenemos tres Smart Films y el principal por supuesto que es el de mejor corto profesional, que le da la oportunidad a Cristóbal de que su corto participe, compite con el ganador de México y Colombia por el Gran Smart Films, que este año se llevó México. ¡Bienvenido después de toda esta introducción! ¡Qué presentación! Gracias Luz, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Contenta de estar acá y felicidades antes que nada. Gracias, muchísimas gracias, la verdad que fue una noche muy intensa ese lunes, ¿verdad? Y bueno, había tanta competencia que obviamente uno tiene la esperanza de ganar como me imagino que todos los 15 tuvimos, pero se dio, ¿verdad? Entonces creo que es muy lindo todo esto que estoy viviendo. Bueno, primero, ¿cuándo grabaron y cómo se te ocurrió tener como inspiración la vida de Meli? Y recordemos sobre todo que estos cortometrajes están hechos con celulares. Sí, cabe recordar. La consigna justamente. Bueno, cuando leí el brief que te presentaba Smart Films como requisitos, ¿verdad? Decían que tenía que ser un riser. ¿Qué es un riser? Una persona que tiene una meta en la vida, bien definida, que se va superando siempre. Como una persona que sea ejemplo. Ejemplo. Súper héroe, de la vida real. Súper héroe. Entonces como que inmediatamente me fui del lado del deporte, porque los deportistas están en un constante cambio de superación, todo el tiempo se están retando a sí mismos. Tienen que hacer frente a muchas frustraciones. Frustraciones también, tienen que lidiar con eso. Entonces bueno, está bien, un atleta paraguayo que puede ser cualquiera, ¿verdad? Pero pensé, bueno, si para los atletas normales es difícil que sea para un atleta paralímpico, ¿verdad? Entonces me fui indagando, indagando, hasta que llegué a contactar con Meli. Me contaron su historia. Me reuní con ella a través de Zoom, ¿verdad? Era una época muy fuerte de la pandemia todavía. Y la entrevisté durante una hora, grabé esa entrevista, guardé, me la llevé a un viaje que tuve que irme. Y estando allá en el extranjero, como me contó tantas cosas en una hora, entonces ¿cómo puedo resumir esto en siete minutos y lograr tratar de transmitir lo máximo posible? Entonces ahí se dio la oportunidad de personificar la esclerosis múltiple a través de un gran actor como Silvio Rodas, ¿verdad? Y directamente no pensé en otra persona, solo él podía hacer eso. Entonces tipo, fue tratar de eso, de una conversación, diálogo con un personaje que es la esclerosis, que es un personaje como ambivo. Eso se encargó ya Silvio de dar esa particularidad del personaje. Está fantástico Silvio, Dios mío. Sí, no, es impresionante. Está maravilloso y que tuviste una idea muy original de eso, de ponerle, digamos, de personificar. Y de que Meli se enfrente y le hable y que el otro le responda y le rete. Y que ella le desafíe más y que termine ganando ella. Porque yo creo que ese es su día a día. Lo que vemos ahí es su día a día. Totalmente. Enfrentar a la enfermedad y vencerle todos los días. Bueno, y la actriz también está fantástica. ¿Cómo contactaste con ella? ¿Cómo también se prepararon para que ella pueda interpretar a una persona no vidente? Que sabemos no es fácil, ¿verdad? Y también qué buen casting porque la niña es muy parecida. O sea, está muy bien hecho también eso. Bueno, con la niña sí hicimos casting. Pero como siempre, a las apuradas, uno trabaja, no hay mucho tiempo para hacer casting. Pero sí me fui a ver obras justamente. Era la época que estaba Teatro en Bucú. Y ahí hay como cuatro obras al mismo tiempo. Se van intercalando. Y con mi asistente de dirección, Belén, nos fuimos a... Bueno, nos dijeron. Le preguntamos a alguien que sabía más o menos de todos los actores que estaban ahí. ¿Quién podría interpretar a una ciega? O sea, le contamos la historia. Y tenés estas dos posibilidades, me dijo. Y las dos están actuando en una misma obra. ¡Wow! Hoy. ¡Wow! En ese momento. Y bueno, ¡pum! Nos fuimos y yo me quedé encantado con Laila. Porque sabía que iba a poder hacerlo, no sé. Ya tenía un presentimiento. Y le hablamos y ni bien le contamos la historia. Bueno, ni siquiera terminé de contarle la historia. Le conté qué es la historia, atleta paralímpica, va a estar Silvio. Ya quiero. Estoy, estoy. Si le decís Silvio, ¿qué? Quiero. Quiero. Esta es Laila que va a ser la adulta, digamos. Sí, Laila Corona. La Meli de la actualidad. Sí, sí, sí. Porque Meli es joven. Es joven, tiene 22 años. Súper joven. Sí. ¿Y la Meli niña? La Meli niña sí hicimos un casting. Y se presentaron como 5 o 6. No había tampoco mucho. Y cuando le vi a ella, a Isabel, se llama. Dije, no, ella. ¡Qué maravilla! Y no es que era su primera actuación. Ya venía a actuar en varias publicidades de marcas de acá de Paraguay. O sea, tenía ya un background, digamos, otra vez. O sea, que mejor todavía. Claro. Bueno, estamos hablando de un cortometraje de 7 minutos hecho con celulares, lo cual hace que sea el precio no tan totalmente, exuberantemente grande. ¿Verdad? Abarata los costos del hecho de tener un celular. Pero igual acá hay trabajo de iluminación, de edición, de postproducción, de actores. Entonces, ¿cómo te manejaste con la parte de presupuesto? Y obviamente uno trabaja con la esperanza de ganar, ¿verdad? Que por suerte se dio. Se dio, ¿verdad? Sí. Entonces yo a todos los... Bueno, para empezar a hablar con los actores y todos los demás colaboradores, las áreas pertinentes, para empezar somos amigos. O sea, todos, digamos, estamos en el rubro audiovisual. Y cuando le decí, le conté las historias, todo el mundo se prendió de una. Pero obviamente, yo no es que les prometí que si ganábamos yo le iba a compensar, pero de hecho que lo voy a hacer, claro, ¿verdad? Y nada, yo creo que los gastos fijos son como siempre, cada tene, principalmente cada tene. ¿Cuántos días de rodaje hubo? Fue dos jornadas. Dos jornadas. Pero la primera más intensa, que es donde están todos los involucrados ya para la segunda jornada, trabajamos ya con la niña nomás, entonces fue un poco más reducido. Claro. Sí, porque si bien es un corto, corto, tenemos más de una locación porque tenemos también la parte del colegio, hay una profesora, hay alumnos, o sea, están todos los extras. Entonces digamos que hay bastante producción. Bueno, ¿cómo hace la gente que quiere ver ahora, Cristóbal? Porque ya se pudo ver a través de la web de Smartphones para votar. Sí. ¿Y ahora? Y ahora ellos postearon, tienen un enlace a YouTube, que es en el cual uno puede entrar, cualquier persona puede entrar. Genial. Lastimosamente, creo que no se puede buscar, ¿sí? Hay que, tenés que tener el link porque es no listado, creo. Ajá. O sea, no sé por qué es así todavía, pero está ya publicada en las páginas de Smart Film, la internacional ya, donde van a poner el, donde está el de México y el de Colombia. Colombia, y vas a participar y vas a competir el año que viene. No sé quién va a ser el juez, este año fue el gran Fernando Trueba, director español, el año pasado fue Oliver Stone, siempre son ganadores de premios Oscar, así que bueno, muchísimos éxitos. Oh, muchísimas gracias, Luz, gracias por la invitación y bueno, esperemos ganar el año que viene. Sí, ojalá que sí y ojalá también que sigas produciendo, ¿verdad? Claro que sí, no. Me imagino que estás con proyectos. Ya, viniendo acá ya estaba leyendo el próximo proyecto. Ah, me encanta, bueno, esperemos tenerte acá de vuelta, Cristóbal, muchas gracias y éxitos. Gracias, gracias, Luz. Felicidades de vuelta. Hablamos ahora de esta película, esta película que tengo muchísimas ganas de ver, hablábamos también con Carlos Martini, presentábamos justamente las imágenes de lo que fue la Van Premier en Nueva York, Estoy Hablando de Amor Sin Barreras, Website Story, tiene su remake, o sea, es una nueva versión de este clásico, pero dirigido por nada más y nada menos que por Steven Spielberg y celebró su premier mundial, fue en Nueva York, ahí pudimos disfrutar de la presencia del productor, que es Steven Spielberg, y todo el elenco son un montón, Ansel Elgort, Ariana DeVos, David Álvarez, My Face, Brian D'Arcy, James, también Corey Stoll, Joss Andrés Rivera, Rita Moreno, ella es la productora y ella participó del Website Story, la primera edición, Rachel Ziegler, guionista también y productor, Tony Kashner, los productores, en fin, todo el elenco principal de esta película estuvo presente y esta peli va a llegar próximamente a las salas de cine de nuestro país con Film Magic. Hacemos una pausa y seguimos con más de Arte y Espectáculos.